¿Qué es la virtualidad de educación a distancia? ¿Qué es la virtualidad de educación a distancia? Yo veía a los alumnos como muy dependientes del docente. O sea, vos le dabas una actividad, yo por ejemplo ejercí en otra escuela y daba matemáticas. Obviamente matemática es algo muy práctico y era, no lo entiendo, y terminaba, cuando ya tienes alumnos, te decían, no entiendo lo que tengo que hacer, también le vas haciendo el ejercicio vos en un pizarrón. Y obviamente era un poco mejor la comodidad. Creo que la virtualidad ayudó a aquel joven que realmente le interesaba aprender a manejarse más solo, a buscar la información que necesitaba para completar lo que le daba el docente a través de la pantalla. Es muy difícil, como decía hace un rato, para mucha gente, o sea, la persona que es, a lo mejor que tiene una edad ya cercana a la jubilación, como que es muy difícil dar clases virtuales o utilizar alguna de las herramientas que, de las posibles herramientas que tenemos para la virtualidad. Classroom, Drive, usar WhatsApp, entonces depende mucho de la persona. Es muy, o sea, creo que para poder hacer una escuela totalmente virtual tenemos que empezar a aprender desde los docentes a poder dar esas clases virtuales y poder llegar al alumno y después el alumno también habituarse un poco más a recibir esa educación. A mí personalmente me ha pasado de hacer cursos a distancia que no me servían, porque siempre, bueno, más uno trabajando que decía, bueno, después lo hago. O me pasó que tenía una duda, le preguntaba al docente que tenía ese momento y nunca tuvo la respuesta. Entonces es, o sea, para organizar una escuela totalmente virtual hay que trabajar mucho desde cero, tanto los docentes como también después el alumnado. Sandra, ¿cuál es tu observación con respecto a esto? Y en el caso nuestro, o sea, la virtualidad puede ser un complemento. O sea, porque de hecho, o sea, es muy tangible, tiene que ser muy tangible la práctica específica que uno hace en la escuela técnica. Como complemento me parece que puede, de alguna manera, ayudar a organizar el alivio de la carga horaria. Podría ser una alternativa, pero creo que sí la virtualidad nos planteó una reflexión, porque creo que ahí tenemos que ir a mirarnos nosotros como formadores, una reflexión sobre el desarrollo de la capacidad de autonomía en nuestros alumnos. O sea, nosotros tenemos que prepararlos para que puedan trabajar de manera autónoma. Y también tenemos que formar a quienes van a llevar adelante estos procesos de virtualidad para que realmente se pueda aprovechar la herramienta. Yo creo que como complemento, sí, una alternativa puede ser el alivio de la famosa carga horaria, pero en el caso nuestro, la práctica es fundamental. O sea, porque si no, ese desarrollo de capacidades profesionales no lo podemos garantizar. Es que en realidad en todos los ámbitos, o sea, la práctica es importante hacerla en forma personal. Muchas actividades prácticas hay que hacerla en forma personal. Pero como dice Sandra, creo que para complementar la virtualidad sirve mucho. Bien. María Elena, en el caso del Instituto Técnico. Bueno, cuando recorremos y miramos hacia atrás, todo lo que se hizo el año pasado, nunca nos imaginábamos que lo íbamos a hacer y que nos iba a pasar lo que nos pasó. Bueno, se ha trabajado muchísimo. Yo quiero reconocer el tremendo esfuerzo de los docentes, cómo se les ingeniaron, cómo buscaron las maneras. Los maestros de taller hacían unas prácticas por intermedio de la pantalla con recursos increíbles, realmente increíbles. ¿Era lo ideal? No, no era lo ideal. ¿Cómo fue más difícil? Fue más difícil con los alumnos, los estudiantes de menor edad, porque tienen menor autonomía, porque dependen mucho del docente. Aquellos alumnos que tenían la familia que los acompañara, renegaron menos que aquellos que se encontraban solitos. Los más grandes, los alumnos de mayor edad, mayor autonomía, mayor manejo de la informática, se dio clase, se dio clase. ¿Aprendieron mucho? No sé. No sé. No aprendieron mucho. Creo que la virtualidad tiene que ser un recurso para... Creo que todo lo virtual tiene que ser incorporado a la vida, está incorporado a la vida de todos, en todos los aspectos. Sacarle provecho. A mí me dicen el celular. El celular es una herramienta extraordinaria cuando se usa correctamente. Lo mismo la virtualidad. Si yo tengo un alumno enfermo y no puede ir a la escuela, yo grabo mi clase, se la mando, y ese alumno puede seguir su trayectoria educativa. Ahora, hay algo que la virtualidad nunca, nunca lo va a poder lograr, es los vínculos, el vínculo con el docente, el vínculo entre los compañeros. A mí me desesperaba dar clase, entonces yo usaba una pizarra en una computadora y no les veía la cara. Entonces le digo, ¿entendieron? Cuando yo habitualmente, dando clase, les veo la cara y sé si entendieron o no entendieron. Y la sonrisa y la mirada y la palabra y todo eso que en la virtualidad, eso no se da. Por más que uno charla, lo contenga, le pregunte, no sé, es totalmente distinto. Es muy frío. Es muy frío. Es muy frío. Y como decía Raquel, que a ella los cursos que hizo online no le sirvieron. Yo creo que los chicos, al de etá, de la escuela secundaria, primaria, lo más importante es el contacto con sus padres. Sí, eso es lo que faltó. Totalmente. Incluso entre los adultos. O sea, no es lo mismo tener una reunión de trabajo. No. Sí. O sea, nos facilita. Nos facilita a lo mejor coordinar tiempos, generar ese espacio. Pero los compromisos, los vínculos no son los mismos. Y las discusiones buenas, vamos a decir así, tampoco. Porque al realizar una reunión en forma presencial, en donde a lo mejor tenemos que resolver algo importante, y donde, vuelvo a decir, en esas discusiones buenas, como para llegar a algo concreto, no es lo mismo hacerlo personalmente que hacerlo a través de una pantalla. O sea, hacía el lío para poder hablar, porque se superponían, porque tenés que estar viendo, o sea, organizando para que hablen, más allá que cuando nos juntamos en reuniones de docentes, que somos todos unos parlanchines, que a veces están frenando las charlas, ¿no? Pero es más difícil poder coordinar entre todos, quién habla primero, quién habla segundo. Eso sucede constantemente dentro de la virtualidad. ¿Creen que todavía a la escuela, al sistema educativo, le falta para poder llegar a esta virtualidad tan anhelada en este último tiempo? ¿Falta algo todavía por hacer? Sí, yo creo que, como te dije, sobre todo la preparación de cada uno. O sea, saber tanto sea el docente para poder dar clases, como el alumno para poder recibirla. O sea, creo que una virtualidad completa en este momento no nos sirve. Nosotros, o sea, como argentinos, estamos muy acostumbrados a el contacto físico. Es lo mismo que nos pasa si vamos a un banco. Ahora, bueno, ya nos acostumbramos al cajero automático, a hacer todo por home banking, pero a quien no le gustaba ir al banco, pero a hablar con el cajero, el que te dé el dinero, el cajero. O sea, el cajero persona, no una máquina. Claro, nos falta todavía algo para poder llegar a la virtualidad absoluta. Y hablar de educación a distancia, ¿es posible quizás más adelante? Yo creo que es posible. Es posible, y está siendo posible. Pero depende de la edad de la persona. Primero creo que depende de la organización de esas clases y esas carreras a distancia. Creo que tienen que estar muy bien organizadas para poder llegar al estudiante. Segundo, yo creo que los jóvenes, la gente joven necesita el contacto con el otro, ser presenciales. A mí me preocupa muchísimo que hoy la universidad siga haciendo todo virtual. Para los profesores, es re cómodo, pero bueno. Y también yo creo que hay que ejercitar mucho más la voluntad. En el caso de la educación a distancia, que es posible, que es beneficiosa para un montón de personas que no lo pueden hacer de otra manera. Yo creo, y que tiene que estar muy bien preparada. En cuanto, recién preguntaste algo de las autoridades. Yo a esta altura en mi vida estoy más allá del bien y el mal. Y creo que las autoridades provinciales y nacionales, en lo que se refiere a educación, y no me quiero meter en otros aspectos, en el tema de la pandemia, han tenido un desempeño espantoso. Espantoso, vergonzoso. Esto de la virtualidad potenció las diferencias, las desigualdades. Potenció que los más vulnerables tuviesen menos oportunidades. Fue vergonzoso. La desorganización a nivel de los ministerios, el de Córdoba, las bajadas, sinceramente no ayudaron nada. Entorpecieron. Y en todos los aspectos. Porque también nos pasa de que no te reconocían suplentes, que a lo mejor personas que, más allá que dabas clases virtuales, pero había personas que no podían ni siquiera, a lo mejor, trabajar en la virtualidad o necesitaban una licencia y no te nombraban suplentes y vos tenías algún problema administrativo, no tenías respuesta directamente. Pero además creo que si hubiesen hecho una organización seria, se debería haber hecho a nivel, no sé, nacional, una capacitación de los docentes y en aquellos sectores más vulnerables, los niños y los jóvenes tuvieran los recursos necesarios para poder seguir en contacto con la escuela. Esos chicos muy vulnerables, algunos todavía en leer y hoy no saben más leer. Es indignante. Es preocupante también. Es preocupante. Porque volver a insertar a esa gente que quedó fuera, ¿cómo se va a realizar de nuevo esa inserción? Es gente que ha quedado retrasada, que hay que ayudarla. Y no hay tantos docentes, como decías vos, no hay docentes como para poder brindar esa especificidad a cada uno de los estudiantes por separado. Quizás eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Sí, sí. Y llegar a esos docentes, como dice María Elena, vulnerables, a esos alumnos, perdón, vulnerables, era muy difícil. Vos podías a lo mejor armar un cuadernillo y alcanzárselo. Porque sé de muchas instituciones que lo han hecho. Armar cuadernillos y alcanzárselo al alumno. Pero si no tenía un teléfono para poder hablarte al docente, para sacarse las dudas, ¿cómo hacía? O a lo mejor en la misma familia tenían el celular que tenía la mamá para tres chicos y ella tenía que llevárselo a su trabajo porque lo necesitaba. Entonces era muy difícil para esa gente poder llegar más allá que la escuela hacía todo lo posible para llegar, pero ¿cómo hacía ese chico para aprender si no tenían las herramientas para comunicarse y que alguien le explicara lo que no entendía? O sea, como planteaba María Elena, todo eso fue posible, porque más allá de que hubiese, había en otros lugares o otros a lo mejor tenían otros programas y proyectos. Bueno, pero todo eso fue posible en el territorio y en el territorio de cada una a partir del trabajo, de la adaptación y de la capacidad de resiliencia de nuestros docentes, o sea, de nuestro personal. porque si bien, o sea, en nuestro caso particular nosotros tenemos trayectoria, tenemos historia de trabajar cerca de nuestros alumnos, de contener, de hacer un seguimiento, un monitoreo, pero todo eso se tuvo que adaptar, se tuvo que reforzar, porque la situación era otra, ¿sí? y era una situación nueva para todos. Entonces, todos necesitábamos esa compañía y todos esos equipos que en otras oportunidades han estado, ¿sí? para esa respuesta de la capacitación en herramientas virtuales que la gente estaba dispuesta a utilizarla, pero no tenía quien lo orientara. O sea, podíamos acceder a una plataforma virtual, la podíamos gestionar, podíamos llegar, porque teníamos esa inquietud, pero no teníamos quien nos acompañara, quien nos facilitara detalles, pero que eran fundamentales a la hora de poner en marcha algo. Si vos preguntabas, si la virtualidad, la educación a distancia es posible, y de hecho es posible en un montón de lugares, pero tiene que ser en un sistema que esté pensado para eso y armado con recursos para eso, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué nos pasó? Y nos pasó en muchos lugares. Podemos tener todos los recursos en equipamiento, pero si no tenemos acceso a la conectividad y una conectividad en los tiempos que la necesitas, y fluida. No puede ser. No puede ser, claro. Importante eso. Hacemos una breve pausa y volvemos. Último bloque de Políticamente Correctos. No te muevas bien.